Música Todavía nos falta una hora de caminata Mendo, mendo Siendo los picos nevados En teoría donde vamos, plie y tumbado Se ven el pico del Cerro Torre y el Fisroi Siempre y cuando no esté nublado Bueno, recién nos dijeron los chicos que se estaban despejando Así que, ¿quién te dice que por ahí podemos hacer Algo de 360 en Time Lapse Para terminar la primera travesía Vamos a ver si tenemos oportunidad ¿Qué te parece, Rodríguez? Sí, pero claro que nos vamos a quedar a 3.10 Llegamos Otra loca de 3.10 No se termina más esto Bueno Tomamos los matecitos, tranqui ahí Arriba, cuando lleguemos Cuando lleguemos Vamos a ver si después mañana vamos a estar en condiciones de mover las piernas Epa, ¿qué te pasa? Por favor Bueno, si bien ya nos han comentado de que es terminando el bosque Empieza la nieve Ya hay rastro de nieve como verán Ya venimos hace rato transitando lugares con Al pie del árbol La nieve Dice que faltan unos 30, 40 minutos de caminata Y que vale la pena hacerlo Así que bueno A ver qué onda Vámonos más Continúa rastros de nieve Hola Hola Gracias Seguimos Comenzando Nosotros no hemos pasado a nadie Pero sí, todos nos han pasado a nosotros Eso no podemos negarlo Dice que estamos llegando a donde termina el bosque Vamos todavía A ver qué se eche Vamos Un tranquito más Vamos Pura nieve Vámonos más Mirador loma del pliegue tumbado Guau Mirá malo que soy Hola 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 Increíble Los contrastes del verde con los blancos Con los verdes Con los farrones Y debe ser otro mirador Mucho mejor No sé cuánto faltará para allá Pero ¿Ese es Luis? Sí, aquí Ahí está A ver Deja ver los glaciares Increíble lugar Increíble lugar Mirá 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 Qué contraste Mirá Mirá Es de acá Acá Mirá Y claro Ese es el firroy La firro a la nube Por eso, el firroy casi siempre está en la punta entre nubes, porque el otro es cerrotorre. ¿Cómo va Luis? Ahí estamos. Sobreviví. ¡Vamos Rodríguez, vení Rodríguez! ¡Vamos! 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 ¿Cuántos kilómetros hicimos? Bueno, según esto dice que hicimos 7.7 kilómetros. Totalmente de subida. Nosotros lo aprendimos tardes, así que suponete que hicimos 8 kilómetros. O sea que si seguimos y sigamos los 10 allá arriba. Claro, capaz que aquellos serían los 10. O sea, esto equivaldría al cartel de 8 kilómetros. ¡Jajajajajaja! ¡Sin palabras! ¡Jajajaja! ¡Sin palabras! ¡Te voy a cagar dejando acá, mira! ¡Se lo ha dicho! Salimos del bosque. Es que vamos más rápido, bro. ¡Eh! La bajadita ayuda. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Rodríguez! ¿Todo bien? ¡Uff! ¡Vamos nomás! ¡Vamos que estamos volviendo! ¡Vamos! ¡Vamos que estamos volviendo! ¡Sí! ¡Ja! ¡Dale con los 3 y los 10! ¡Lo logramos! ¡Ja! 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 ¡Vamos! No simplemente en distancia sino en elevación, por decirlo así! ¡3 y 10! ¡Dale con el 3 y 10! ¡Parece que no se acaba más! Bueno, capaz que mañana cambia de disco la discoteca acá. Bueno, nos alcanzó 16 kilómetros. Ahora nos vamos caminando al pueblo. Otro kilómetro, otro kilómetro más. Con esta vista espectacular del Firroy, entre nubes. Así como la ven. Y una parte del Cerro Torre que no se ve. Apaga por las nubes. Sí, siempre está en nubes. Bueno, vamos a ver qué tan linda es el pueblito por dentro. ¿Estás cansado? ¿Eh? ¿Estás cansado? No, yo estoy poniendo un tiratón ahora. Ah, bien. Entonces quiere decir que vas a cocinar cuando vengamos. ¡Sí! Bien, bien. Bueno. Cocina y después erotismo puro. Ah, bien. Lo que pasa es que yo después de esta caminata me pongo re erótico. Ah, sí. Vamos a ver. Una cosa que no diga, otra cosa que no cumpla. Ah, sí va. Ayer hicimos un sendero bastante áspero que se llama Pliegue Tumbado. Y básicamente quedé a la miseria. Es decir, parece que me han puesto una barreta en todo el cuerpo. Así que tengo que descansar, si o sí. Así que... Y por sobre todas las cosas, hoy también el día está muy feo. Así que hoy descansaremos un poco. Así que vamos a ver un poco de serie o películas acá en el motorhome. Tiene todo un dolorido, pobrecito. Vamos, papito. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, que usted puede. Dale. Chico joven. Vamos, vamos. Que hoy se recupere y mañana salimos otra vez. Vamos. Esas medias me encantan. Esas medias que te pusiste. Claro. Todo el día. Altyazos. ら稱as. Lesiones. Un, un đâuk Cuesta. ¡Arinous... As...